y buenas tardes miren qué bonito arcoídez y está lloviendo y está chispeando miren pero no veo el otro lado nomás este lado miren qué hermoso donde estará el otro lado la alianza de dios con nosotros ella está lloviendo enfrente qué curioso que aquí llueve alrededor de los cerros y luego después llega no veo el otro lado nomás veo ese pero miren qué bonito qué bonito arcoídez siempre está así el otro arco pero ahora no lo veo y para allá para allá para allá están las nubes como abajo pero para allá se está lloviendo aquí está chispirriando poquito y luego ahí donde está el arcoídez o sea ahí está lloviendo miren y donde está el arcoídez hay sol y para allá también hay sol miren para allá también hay sol aquí se acuerdan que había un cañaveral pues ya no lo dejaron crecer ahí está pero no le esa que está ahí pues sí porque le está lloviendo pero para acá hay puros quelites miren puro quelite ya no dejaron que creciera pues para nosotros está mejor porque crece ese y sale pues no sé cómo estamos aquí verdad hay muchos animales salen hasta tacuaches y estas otras no me acuerdo cómo se llaman esas las iguanas pues también yo creo que ahí entra zacate verdad pero con la calle esta era más y ahí está el arcoídez pero no puedo mirar el el otro lado hasta ahí ya sé dónde estará el ingenio allá está miren triste empiezan hasta noviembre en noviembre piense en el ingenio hasta noviembre miren se acuerdan cuando les pasaba que estaba saliendo humo y luego ahorita ni el santuario así no se oyen las campanadas ahorita está muy verde verde pero ahorita está pues no no hay mucho trabajo pues para la gente tiene mucho trabajo el que ya tiene su trabajo en tienda me imagino que sí el que es comerciante pero el que sale a trabajar al campo pues así lloviendo como verdad ahí anda mi viejo miren así se la pasa a él trabajando le encanta trabajar le ando echando es que hallamos las plantas bien llenas de de plaga y ahí anda limpiándolas miren hasta las ciguerillas que les andas echando esa jabón con agua y y este vinagre es para que se le vaya la plaga que tiene pues si quieres salúdales no hola mi gente como están yo aquí muy bien gracias a dios aquí disfrutando de un clima bien sabroso aquí afuera adentro está un poco calientito pero aquí afuera está bien fresquecito bien bien sabroso y no sé si mi esposa ya les enseñó allá enfrente parece que viene la lluvia pero ya está tronando no lo oyen está tronando y estoy estoy peligrando con mi teléfono pero este ya se formó el arco iris ahí tal vez ya no va a llegar la lluvia así aquí estamos amigos saludos para todos todo el que para todos los que nos tienen el el tiempo de vernos se los agradecemos en el alma que estén muy bien todos que dios los bendiga los cuide los proteja donde quiera que anden aquí miren está bien ensacatado aquí a ver si de qué bonito se mira para allá ya no veo el arco iris a ver ya no veo el arco iris entonces se mira el arco iris todavía no lo veo ya está muy pequeño y acá está desaparecido oh si allá está ya se fue el que detuvo la lluvia si no lo puedo ver miren como me puse con mi cara con la que me hay en la playa y luego aquí que el suelo está bien caliente bien peinadita miren pero que le hace que le hace bueno pues ahí les ahí les dejamos este pequeño video está una bonita tarde no está haciendo frío ni calor está nomás así como chispirriando y pues aquí mirando ese bonito paisaje este clima tan hermoso que dios nos regala hasta luego dios me los bendiga y los cuide muchas gracias por mirar nuestros videos a mis hermanos a mis hijos a mis hermanas a mis nietas a mis nueras a mi yerno a toda mi familia en general saludos y a los amigos también solo igual y yo la sí Gracias por ver el video.